en estos momentos amigos estamos nuevamente aquí en casa de Ovidio hemos patrocinado unas libras de comida para pescado pero es que esa comida es cara Ovidio como está la cuestión ahí esta vale como 15 lempiras las libras, es cara entonces va, bueno ahí tenemos unas cuantas libras que hemos patrocinado para echarle al pescado ahí vamos a ver si lo podemos grabar de pescado ojalá que puedan salir para Ovidio aquí para arriba cuando es que se esconden va es bien arisco, es bien arisco cuando mira gente así se esconde, se esconde, y pierde una cámara si, es bien 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 listo por eso no cualquier animal se lo come, ajá, porque era nomás de la sombra él se esconde mire, mire que no salen ve, pero ya lo retiramos ya él sale, ahí sí, ahí estamos viendo amigos ahí observamos a Ovidio que le está tirando y no salen es cierto, no mire ese pescado es bien vivo, por eso cuando pasa un gato así ellos se esconden, pasa cualquier animal ellos se esconden mire allá salió uno, y solo salen a agarrar la chibuelita de comida y con la misma comérsela adentro son bien desconfiados, son bien vivos va, si a ese pescado mire al retirarse un poquito ya va a salir vamos a retirarnos a ver qué tal, vamos a ver ahí, ahí están saliendo es mal que es animal, pero es listo porque fíjese que como lo caza un animal cualquiera así, no pues y se esconde mire, como cuánto de hondo tiene esa pecera Ovidio, tiene como unos 50 centímetros no es muy hondo, no es muy hondo, medio metro, si medio metro, lo que pasa que como tiene nylon el agua se mantiene todo el tiempo, o sea que esa pecera una persona inteligente la puede hacer en cualquier parte ovidio para las personas que están interesadas en comprarle pescado como para qué mes más o menos lo estará listo ya para vender mire ahorita no se sabe no hay una fecha fija porque como por el motivo al concentrado que no hay, ese es el problema sí, entonces ahorita solo están como quien dice pasándose a que no se mueran, así lo entiendo, en que ya el pescado con el mantenimiento correcto a los seis meses está de sacarlo y pesa libre y medio cada pescado y ya está listo, y allí se reproduce, si si hay chiquitos, hay pequeños, así hay ve, como si, están pariendo ahorita, si hay anulfo sacó como, le vendimos como uno 12 a 15 y una panzona, ahora están en Molo, allá estuvo ya, si, allá ya la llevo ya para, quiero acercarme un poco por acá, mire que ese pescado ahorita está saliendo mire ovidio, es que como le echó agua, ahí está, ahorita están saliendo ese pescado no se lo come cualquier animal ajá, bueno amigos, ahí podemos observar, ahí han salido algunos pescados ya a cazar la comida que ovidio les ha ingresado ahí en estos momentos, entonces esto lo ves en cuenta, la distancia, mire, hasta ahorita está saliendo, ahí estamos viendo y el pescado pequeño se come eso también, o es muy grande la comida no, el pescado muy pequeño vive de la lama, de lo sucio de las cosas sí, ahí podemos ver gran cantidad de pescado que hay ahorita, ahí han salido algunos por allá, por ese lugar ahí están saliendo ahorita, como que salen más ovidio cuando se le echa el agua estoy viendo que ahorita que está cayendo, estoy viendo ovidio que ahorita que le ha caído el agua en ese punto ahí están saliendo algunos peces ya, en estos momentos es el oxígeno que busca el pescado ajá, por eso es para ya en un momento que donde pega el sol, ahí salen a solerse, sí a solerse como el garrón, sí por ejemplo ahorita la luz del sol aquí va para allá, allá se amontonan todos como la buscan todos sí, ahí estoy enfocando que por eso digo yo que el animal suele hablar es que le hace falta verdad sí, tiene gran sentido ajá, ahí estamos viendo ahí van saliendo ya, pero si uno está cerca no salen mire que buscan allá donde está cayendo el agua sí, el oxígeno ajá eso es baja es el oxígeno si ya le pasamos la manguera más allá van a salir a los claritos a todos vamos a observar allá a ovidio que en estos momentos le va a pasar la manguera ahí a otro lado ajá ahí estamos viendo que la comida, bueno que están hundidos si nos podemos acercar con la cámara aquí solo para que vean que los peces ahí están, nada más que están en el asiento no es que sea muy honda la pecera no, pero algo se echan de ver ahí ovidio no, esas son hojas no, estos ve, ahí están poquitos si, ahí vemos los pescados que están eh, ya lo que si pueden ir haciendo ovidio es ir pidiendo reservación de pescado para cuando usted los venda si eso si va ajá no, ahí cuando ya estén ahí se vuelve a empezar, pero si uno quiere dejar que pesa libra una libra cada pescado pues si, no, y la gente que quiera comprarle tener un orgullo de que se producen cuidándolo exactamente pero fíjese ovidio que muchas personas de los que han visto los videos han dicho que usted es otro nivel que tiene de todo aquí sembrero es que el problema es que uno yo todo el tiempo he dicho una cosa y yo se lo digo a cualquiera, es un refrán que tengo que ser pobre de nación no es ser pobre pobre mentalidad si es ser pobre ese es el problema si, ese es el problema porque fíjese que eh, si uno le va buscando la vida va dando opciones va dando opciones porque uno uno trabajando no, es que goza bastante pero por lo menos para ir pasando consigue eso si si y honradamente porque nadie dice hay veces sinvergüenza hay veces ladrón hay veces robador de vacas eso si va si tiene razón fíjese lo que usted dice es que uno es mejor que lo recuerden por lo bueno no por lo malo eso si si tiene razón lo que ovidio y usted alguna vez ha pensado en hacer esa pecera bastante grande aquí como para producir bastante pescado para vender o no o no ha pensado en eso he pensado en eso lo que pasa es que el problema está en el agua y el recurso de dinero que porque ya va a ser una pecera moderna se gasta un buen dinero porque ahí ya no sería nailo va no, ya no sería nailo en el cuadro mío algo le entiendo a pegar bloque ah, sería con bloque con bloque correcto ajá correcto ya sería con bloque entonces una pecera bien 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 arreglada hasta un orgullo sería para la aldea y otra cosa ovidio una buena pecera o sea grande también sería como que como que una inspiración para más personas a que vean que los negocios dan en la zona correcto si porque como nosotros aquí tenemos un problema aquí en este pueblo no podemos ver que uno trabaje porque todos vamos detrás pero pistas nos sacan eso o sea intentan a que otro vaya a ver si le funciona si le funciona el negocio si no le funciona aquí varios me han venido a decir ovidio cuando va a tener ginaste para que los valga para hacer una a nosotros ajá después de que vieron el video después de que vieron el video entonces yo le digo aquí al hijo le digo mire uno viene siendo como el ginaste maíz hay que dárselo para que se aumente verdad allá que le digo si lo deja perder solamente Dios que le socorra le dije ya dándole la semilla si pero ya no queda que uno se hizo dueño con la semilla y que no quiso dar pero aquí hay un montón de niños que vienen a divertirse ahí de los vecinos vienen vamos a ver los pescados vamos a ver los pescados a ver los pescados ya se toma como una diversión para ellos tiene razón porque vaya a ver un pescado en este tiempo así que ellos lo ven de cerca el niño es alegría si se alegra él se alegra porque fíjense que los suscriptores que están viendo ahí le gustó ver el pescado que tiene usted ahí si es que fíjense que vaya las cosas así no en cualquier parte se dan porque es un lirello y un gasto yo cuando compré el nailo me costó lo voy a ganar tameguando para comprarlo porque tiene como cinco yardas pero viendo la necesidad que el pescador me estaba muriendo allá donde el padre le digo yo a los hipotes vamos a traerlo y hagámosle gracia que tiene que vivir y Ovidio y así como usted que tiene gran solar hay una buena pecera le queda también si queda no aquí hay campo gracias a Dios y gracias a Dios será por lástima que me tienen aquí nadie me molesta aquí verdad yo ahí dejo los fierros dejo cualquier cosa lo que pasa es que como usted trabaja honradamente también honradamente y con nadie me meto eso sí con nadie me meto porque como le digo las cosas no se cubren siempre se da cuenta uno y el que anda mal anda mal acaba ese es problema sí entonces uno es mejor trabajar honradamente así como para hacer esa pecera que tiene ahí Ovidio cuánto invirtió más o menos invertí como solo en el nylon van 200 lempiras sí sí y luego hacer el y luego se le acaba el tiempo sí y el tiempo trabajo sí o sea que ya por ejemplo para hacer una pecera un poco más grande ya bien arregladita ocupa buen billete unos 5.000 por lo menos unos 5.000 lempiras con 5.000 la hace mira el color allá ahorita todos están saliendo y mire aquí donde cae el agua vamos a enfocar allá el lugar donde cae el agua ahí pueden ver que en ese lugar han salido los peces esos sí que salen porque nosotros estamos largos claro y si no no salen son vivos no es que a veces pasa así cualquier paja ellos se esconden son bien inteligentes la verdad que sí y fíjense que el pescado es un es una comida que tiene vitamina no es que mire el pescado así es un pescado que usted se lo come limpiamente porque a veces le dan cosas limpias sí y el pescado que viene de otros lugares a veces del mar y todo come cosas sucias y todo el pescado en vez de darle alimento lo puede enfermar sí porque como ahora al mar lo matan con veneno eso sí entonces mientras que hay un pescadito que coma se lo come sin ninguna preocupación no hombre imagínese ya usted viene cansadito ahí de trabajar en la milpa les brille un pescado que más va que más no mire como le digo el pescado no lleva ni porque solo se le da de este concentrado maíz o así arroz come bastante también va sí ahí estamos viendo amigos que el pescado está saliendo ahí por partes pero ya sale cuando nosotros estamos largos vídeos cambiando de tema la vez pasada me dijo que tenía una mesa de venta y como que no la había vendido como está la cuestión ahí mire es que esa fue que la dueña me engañó me dijo que se la hiciera vino a verla y me dijo que sí y ya después como dice se fue para atrás la palabra ya cuando usted se la tenía hecha dijo que no no tenía dinero pero la mesa ahí está terminada entonces si si sale alguna porque fije que los vídeos hay gente de toda esta zona que los mira si saliera alguien que la quiere comprar no solamente que venga a traerla ah bueno entonces entonces sería bueno si usted quisiera dar el número ahí para que alguien lo quiera llamar o no se lo sabe no no me lo sé no pero ahí no hay no lo que podemos hacer que se pueden comunicar conmigo y yo le aviso correcto pero tendrá la mesa ahí para ponerle para que vean como quedó ya pintadita vamos a ver amigos si para que miren ahí los suscriptores como quedó de pintadita y el que la quiera comprar la tiene de vento vídeo es que hace lo bonito que es 3500 la mesa va si 3500 ah bueno bueno entonces amigos ahí el que quiera comprarle la mesa o vídeo está bien bonita ya la van a poder ver bien pintadita y de buena madera bueno madera bueno madera si exactamente entonces eso es lo importante que la la mesa está bien bonita quiero decirles que vídeo aquí tiene todo hasta torno tiene si si va si ahí está el torno yo torno todo lo de la mesa yo lo hice ajá yo la quería vender porque la doña me engañó me dijo que la iba a comprar y metí un dinero de la milpa para el abono pues si usted me dijo que tenía un dinero para comprar abono y lo metió ahí lo invertí en pintura y todo y entonces claro yo ya me iniquilé en esa parte y ahora se quedó sin el dinero y sin el abono y sin el abono ya para la milpa si hombre que brigada si la pudiéramos poner aquí para que mire más clarita amigos quiero decirles que Ovidio pues le encargaron una mesa y la señora dice que nos la compró entonces si usted le quiere comprar esta mesita Ovidio aquí está bien bonita ahí la pueden ver entonces ahí está la mesa bien bonita bien pintadita ya totalmente disponible y buena gaveta listo Ovidio si exactamente ahí podemos ver la mesa que está bien pintadita ya con su gaveta entonces entonces si hay alguien que se la quiera comprar ahí es que hasta tornada también ahí están viendo con torno manual porque ese torno fue Ovidio que lo inventó no es que lo compró hecho no no ese yo lo hice es que es de lo bueno o sea que es chavo ese Ovidio lo hice no lo compró entonces amigos yo aquí les voy a dejar el número de teléfono de Ovidio para el que quiera comprarle esta mesa o el sí sí o el mío bueno ahí se pueden comunicar en el número que sea el que le quiera comprar esta mesa Ovidio él la tiene a la venta va porque el problema es que si la señora no le iba a creer no le hubiera dicho que le hiciera claro no hubiera invertido ese dinero en el material pues imagina y más que la milpa ya ocupe el abono solo la pintura solo el barniz vale 300 el cuarto ajá sí pero antes le echó otra pintura sí lleva sellador ajá sí pero ya a ver que ahí el que la quiera comprar pues ahí estaba yo lo que confío que Dios a nadie desampara siempre es que lucha honradamente Dios lo bendice el que quiera que anda es que eso es lo bueno sí ese es el orgullo que yo me cargo que nosotros la familia hemos sido pobres pero eso hemos sido luchadores hasta el último día eso sí tiene toda la razón así es que amigos ahí está la mesa vamos a hacer un enfoque de por acá para agarrarla de lleno y con esto estamos terminando ya la grabación pues para mí es un placer y es posible que también Ovidio nos va a hacer las puertas allá para la casa de doña Marta sí bueno aquí estamos enfocando la mesa allá desde un mejor lugar ahí está bien barnizada bien bonita y el que la quiera comprar dice Ovidio que vale 3.500 lempiras y pues ahí tratando le puede bajar un poquito pero ese es el precio ¿verdad? es negociable es negociable exactamente eso es lo bonito bueno amigos este es el video que hemos grabado aquí aonde Ovidio pronto pues veremos a ver si él nos puede hacer las puertas ojalá que todo salga bien el problema es que ahorita no hay material no hay material ahorita ahora voy a buscarlo y no hay hasta esta otra semana me dijo don Mauro que iba a traer ah bueno vamos a estar al pendiente entonces bueno enfocando acá finalizamos entonces este video gracias a todas las personas que nos ven para mí es un placer grabar y este ha sido otro video desde aquí de casa de Ovidio amigos saludos y regresamos desde otra vivienda para grabar otros videos más gracias